Gracias a Astra, en nombre de la familia Yankelevich, de mi abuelo don Jaime Yankelevich, de mi padre Samuel, me tomo el atrevimiento de agradecer a todos los que trabajan y trabajaron en estos 60 años en la televisión, con tanto amor, con tantas ganas, construyendo día a día una televisión competitiva, admirada y respetada en todo el mundo. Para mi hijo, que sigue los pasos de la familia, que le deseo lo mejor, y un recuerdo muy especial para quien fue, es y será el gran referente de mi vida, el gran orgullo de mi vida, Romina, mi hija. ¡Gracias!